Una fuerte volcadura se presentó en las primeras horas de este miércoles, dejando como saldo tres personas sin vida y tres más lesionadas. Los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la mañana cuando la caravana de tres vehículos decidieron detenerse en el ejido Paila, donde María Eugenia Silva, de 42 años, ayudaría a conducir a Daniel Rodríguez, de 39, ya que él se encontraba agotado. Fue cerca del ejido Jalpa, en el kilómetro 93 de la carretera Torreón Saltillo, donde presuntamente la conductora dormitó al volante, perdiendo el control de su vehículo Volkswagen, saliendo del camino para posteriormente volcar en varias ocasiones, provocando que las personas salieran disparadas. En el lugar perdió la vida la conductora como también Patricia Morales, de 38 años, y su pequeña hija Brittany, de 4. Eduardo, de 7, Wendy, de 14 y América, de 5, quienes son hijas de la hoyo Xisa, fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital General, acompañados de su padre Daniel. Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal quien tomaron conocimiento de los hechos, así como personal de la Humanitaria Cruz Roja de Parras, quienes trasladaron a los lesionados. Elementos del Ministerio Público se dieron cita en el lugar del accidente para realizar las investigaciones correspondientes, así como ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para su necropsia de ley. Para RCEG Informo, Carlos Hinojosa.